Bien Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma fe Para que pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá Para que jugar y progúrese Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es el ser No me pidas tanto que respire Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si tú estás así Si te vas para mí Si llegue el montaño A los océanos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? ¿Oh no sé si tú estás así? ¿V leisure Olympia? ¿Cómo no sé si tú estás? Si se acaba el mundo, yo no sé si cuento para ti, si creas para mí, si lleguemos a amarnos o diarnos, yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí. Esta vida es igual que un libro, cada página es un día vivido, sufremos el problema que se hagan, esta noche estamos vivos, solo este momento es la vida. Yo no sé mañana, esta vida es una ruleta, yo no sé si tú, yo no sé si yo, cómo será el final. Que mañana puede ser peor o puede ser mejor o que mañana. El corazón ha sido a vida mía lo que he tenido. Más nada, yo no sé si tú, 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 yo no sé si tú. Para mañana bailo del pico, ve, yo no sé Mañana estamos todos míos y los momentos hay que vivirlo, hay que vivirlo Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos y se acaba el mundo Yo no sé si voy para ti, si quedas para mí Si queremos ganar nuestro diario Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí?